Hablaba de la señora Gálvez, que es la esperanza blanca, digamos, de la derecha, que está liderando ese frente, pero dentro del PAN hay voces que han dicho que a lo mejor no es la persona adecuada porque ya viene de muchos partidos, ¿no? Bueno, es que, y lo platicaba yo con Félix, es una combinación muy ideal esta persona, ella no pertenece a ningún partido político, no tiene compromiso con ningún partido político. Ha usado los partidos políticos para ganar el Senado, para ganar administración en la Ciudad de México, pero ella es 100% ciudadana. Entonces, yo veo en España, veo en Latinoamérica, que quienes van a ganar y quienes siempre debieron de haber tenido el sartén por el mango son los ciudadanos. Entonces, necesitamos no partidos políticos, necesitamos organizaciones ciudadanas, necesitamos los ciudadanos tomar las riendas. Imagínate en México a tres partidos, bueno, haz de cuenta aquí el Popular y el Socialista en México, el PRI, PAN y PRD nos hicieron un lado, los ciudadanos nos hicieron un lado, no más partidos políticos. Mientras no aprendan su lección y sepan lo que realmente hay que hacer, no los queremos más. Ahora, es el turno de los ciudadanos, lo que hay que ver es si los ciudadanos van a poder responder. Yo creo que sí, si realmente son ciudadanos, no como estos de aquí que se presentan como ciudadanos y no lo son, o como algunos en México que hacen lo mismo, necesitamos autenticidad, necesitamos poner al desnudo a los políticos, necesitamos castigar a los partidos políticos a que corrijan y hagan mejor las cosas. Y yo soy de partido político, pero estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una lección de a de veras. ¿Qué viene después? No me lo preguntes a mí. No sé si van a quedar partidos políticos, si va a quedar una autocracia. Yo lo que te digo es que países que funcionan muy bien no son 100% democráticos. Es un poquito lo de Roma Antigua. Es un Senado de sabios que llegan a eso respaldados por el pueblo, pero son los sabios que realmente pueden pensar, que realmente pueden discernir, como decía el santo de Loyola, y que pueden venir con ideas buenas. Eso es lo que hemos perdido. O lo recuperamos o no sé a dónde vamos.